En el final, siempre jugar una fe de la Champions, creo que el punto de nerviosismo es bueno tenerlo. Y cuanto más se acerca, más encima de este año que hemos tenido casi dos semanas limpias para poder prepararlo, pues bueno, al final, según se va acercando el día, un poquito más. Yo lo que sí que creo es que este año llegamos mejor que el año pasado, no sé si es fruto de los 13 días o no, pero sí que creo que desde que nos metimos en la final, ya hacia finales de abril, que justo ganamos la Liga el fin de semana después, pues bueno, tener este mes un poco que nos ha permitido gestionar cargas, gestionar minutos y estar focalizados en la final, poder trabajar cosas con tiempo, yo creo que nos permite llegar un poco más relajados en ese sentido y que la voraje en el día a día no nos ha comido en la final. Gracias.